Así se ven las playas y calles de Río de Janeiro en Brasil, un panorama opuesto a la multitud que las invadió en los últimos días. Con menos bañistas y turistas, la ciudad más emblemática de Brasil cumple desde el lunes un estado de emergencia decretado para evitar la expansión del coronavirus. Todos los eventos públicos fueron cancelados, las clases suspendidas y los restaurantes y bares tienen servicios restringidos. Sin embargo, el fin de semana miles de personas ignoraron la petición de las autoridades de evitar aglomeraciones para frenar la expansión del virus que ya afecta a más de 300 personas en ese país. Las playas estuvieron repletas de bañistas que aprovecharon el buen clima. Por esa razón, el alcalde Marcelo Crivella inició con los miembros de la Guardia Municipal y los bomberos una jornada de concientización con cada persona que no haya acatado la petición de estar en casa. Asimismo, por orden del presidente Jair Bolsonaro, fueron suspendidas las visitas a todos los parques nacionales de Brasil, incluyendo el Cerro del Corcovado, ubicado en Río de Janeiro, que atrae cada día cientos de turistas.